Colombia, potencia de la vida. Desde la escuela, recalcarle siempre al estudiante que lo primordial es mantener esos usos y costumbres, esos valores que nos representan a nosotros los guayúos. El hecho de poder realizar, por ejemplo, acompañar el proceso de restauración ecológica es un ejercicio de resistencia, ejercido por nosotras, mujeres rurales, que buscan conservar y proteger y custodiar el agua. Que no es que yo tengo la obligación de ser ama de casa o yo tengo la obligación de ser la esposa, no, que nos dejen ser mujeres, mujeres en todo el sentido de la palabra, la que quiera tener hijos que tenga, la que no quiera tener hijos que no tenga. Para que haya una paz de haber justicia, verdad y reparación y no repetición. La resistencia está en el no dejarse, diría yo, en el no dejarse y permitir la diferencia. Ni el paternalismo ni el racismo. Siempre deben existir procesos que nos permitan que nosotros nos empoderemos de lo que nosotros soñamos, de lo que nosotros creemos. No es lo mismo que nosotros como colectivo de comunicaciones contemos nuestras vivencias, contemos nuestras historias a que otras personas que vengan de fuera las cuenten. Aprendí desde que estaba en el colegio, porque estudié en un colegio en un educativo y la mayoría de los estudiantes eran guayús. Entonces tuve siempre la relación con ellos y me gustaba mucho la parte de su cosmogonía, su pensamiento, más que todo de las niñas. Paz, porque eso es lo que queremos para nuestro territorio. Colombia, potencia de la vida.